comunidad linda un abrazo inmenso deseo de todo corazón que ustedes estén pasando este tiempo tan difícil con paz en el alma con tranquilidad y con la confianza de que todo esto pasará pronto quedémonos en casa todo lo que más podamos quedarnos y definitivamente las personas que tengan que salir a hacer sus labores hacer sus vueltas protéjanse en bien es aterrador como uno sale a la calle y ve a las personas con tapabocas sucios y protegiéndose la quejada los tapabocas son para ponérselos de la mitad de la nariz para abajo por eso la mayoría traen aquí un alambre el cual tú apretas para que te dé la forma de la nariz y no te entre aire por ningún lado y lo mismo estas partes de acá si tienen huequito no te estás protegiendo absolutamente de nada utiliza guantes con eso cuando llegues a la casa los lavas y les aplicas alcohol y todo lo que tocaste simplemente va a quedar ahí y lávate las manos amor este que esto no se propague únicamente depende de cada uno de nosotros nos vamos ya con una receta divina me encanta esta receta quiero contarles a los nuevos que hace unos meses hicimos una base espectacular se las voy a dejar aquí en mi cajita de información y en el primer comentario para que hagan esta base y al mismo tiempo preparen lo que vamos a preparar hoy porque de esa manera van a estar fortaleciendo aún más sus uñas quiero mostrarles que mis uñitas ya están que crecen que crecen que crecen que crecen estoy feliz me la he pasado limándolas de la manera como yo siempre les muestro en mis vídeos yo lo hago con una buena lima en un solo sentido y muy despacio y a medida que me vayan fortaleciendo otra vez estas uñitas las voy a dejar creciendo les quiero contar a los nuevos también que yo usé por nueve meses seguidito uñas acrílicas porque estoy con el tema de la menopausia y tuve reuniones tenía que ir con mis uñas muy largas y eso me las termino debilitar pero ya tengo uñas nuevamente y es gracias a mi base a otras tres bases tratamiento que les mostré en otro vídeo y a lo que vamos a hacer hoy y ustedes también van a hacer alisten su frasco de plástico o de vidrio a mí me gustan estos que sirven para que mi removedor de esmalte salga de una manera muy fácil hoy vamos a mineralizar alimentar y a fortalecer nuestro removedor de esmalte quiero mostrarles yo compro quita esmaltes la verdad no me interesa el precio pero si me tomo la molestia de leer los ingredientes aquí en las etiquetas me gusta los esmaltes que tienen vitaminas que tienen minerales me gustan los esmaltes que dicen aquí abajo en la etiqueta que tienen muy poquitos grados de acetona la acetona es malísima pero todos los esmaltes llevan acetona solo que unos tienen más altas que otras imagínense yo que fui técnica en uñas y yo retiraba las uñas acrílicas y en gel con acetona pura uno les colocaba a las clientas en una tacita acetona pura y en cinco minutos esas uñas tú las desprendías súper fáciles esta parte se reseca horrible y todo eso lo remueve si yo aplico acetona pura en mis uñas lo que estoy haciendo o cualquier removedor de esmalte así como muchas dicen deme cualquier removedor de esmalte el más baratico mucho mejor sin leer las etiquetas lo que tú estás haciendo es destruyendo tus uñas también porque le estás quitando la queratina nosotras nosotros producimos queratina y colágeno y se va desgastando y se va acabando esa producción con el pasar de los años pero también con los productos que utilizamos cuando utilizamos acetona o utilizamos removedores o quita esmaltes de mala calidad también estamos estropeando nuestras uñas así que les voy a mostrar la manera como yo mineralizo mi removedor de esmalte y junto con esto simple mis uñas se van a poner cada día más fuertes y más bonitas amor y los ingredientes que vamos a estar utilizando son los siguientes vamos a conseguirnos un frasco ojalá con dispensador removedor de esmalte y alcohol del que nos venden en las droguerías vamos a usar cualquiera de estos dos sublimes aceite aceite de jojoba o aceite de ricino si tú me preguntas si se pueden utilizar los dos no es aconsejable porque nos va a quedar muy grasosa nuestra mezcla de removedor vamos a usar tres cápsulas de biotina no importa de la marca que tú las consigas y vamos a usar dos cápsulas de vitamina c masticables no efervescentes vamos a tener listo un mortero limpio yo ya aquí le aplique una pasta comestible masticable de vitamina c entonces para que se me facilite la parto con una tijera y ahorita la voy a moler en mi mortero también voy a utilizar mis tres cápsulas o cuatro si quiero voy a utilizar tres en realidad de biotina la cual también partí con mis tijeras recuerden que la vitamina c y la biotina son indispensables para el crecimiento de las uñas yo les recomiendo consumir vitamina biotina que es b12 una vez al año al menos 60 cápsulas consigan de buenas marcas amores si ustedes me preguntan para mí una de las buenas vitaminas es la de marca anway y esta marca la venden en todo el mundo mundial listo entonces aquí tenemos nuestras 345 pastillas y lo que yo voy a hacer en este momento es volverlas polvo a mí me quedan 100 mililitros de removedor de esmalte el cual le voy a estar aplicando a mi frasco prácticamente hace un frasquito de estos y voy a estar aplicando toda la mezcla de mis pastillas de mi biotina y de mi vitamina c para que se me disuelvan lógicamente esto le va a cambiar el color totalmente pero ustedes no se preocupen por eso ahora voy a estar aplicando mi aceite de jojoba créanme que el aceite de jojoba es increíble para las uñas pero vuelvo y les repito si ustedes quieren utilizar su aceite de ricino también lo pueden hacer así que yo voy a estar aplicando una cucharada de aceite de jojoba estas cucharitas son pequeñitas así que es de 5 ml así que dos de éstas me va a hacer una cucharada grande de mi aceite de jojoba o mi aceite de ricino vamos a utilizar únicamente media cucharadita tintera de alcohol del que nos venden en las droguerías media cucharadita de alcohol amores aquí quedó terminado nuestro removedor de esmalte mineralizado la parte de abajo se va a quedar como si fuera una sola pasta siempre va a estar abajo pero con el tiempo nos va a estar soltando 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 todas las propiedades de la queratina de la vitamina c del aceite de jojoba o de ricino así que no se preocupen por eso hay que macerarlo durante tres días y después lo empezamos a usar no nos va a remover el esmalte tan eficazmente como lo hacía sin todo esto acuérdense que aplicamos un aceite y aparte de eso aplicamos alcohol y el alcohol es para rebajar la acetona el aceite es para suavizar y nutrir y las vitaminas las pastas son para mineralizar este producto así que yo no les voy a decir aquí mentiras así que tú vas a remover tu esmalte ahora con mucha paciencia esto es un quita esmalte tratamiento porque tú por lo general te quitas el esmalte súper rápido ahora lo que vas a hacer es quitarlo con mucha paciencia haciendo masajitos en tu uña y te va a quitar el esmalte pero un poquito más lento la parte de arriba vas a estar nutriendo y en la parte de adentro con este producto vas a estar nutriendo una recomendación amores porque yo soy lo más sincera posible si tú tienes aplicado un esmalte súper rojo vino tinto café de esos esmaltes divinos tonos preciosos pero pesados no te va a quitar muy fácil entonces cuál es mi recomendación tú te vas a aplicar aceite de ricino en todo el bordecito en toda tu uñita perdón te vas a aplicar el aceite de esta manera por encima por debajo protegiendo tu uña y tu cutícula vas a utilizar el quita esmalte común y corriente pero tú de ahora en adelante te vas a olvidar de los quita esmaltes que tienen altos niveles de acetona y te vas a retirar lo más que puedas tu esmalte luego vas a utilizar tu quita esmalte ya mineralizado para terminar de zafar todo el esmalte que tengas en tu uñita recuerda que es un tratamiento y con el masaje que tú estás haciendo vas a estar fortaleciendo tus uñitas y al mismo tiempo quitando tu esmalte después de esto yo ya les he dicho siempre antes de yo utilizar un remover de esmalte con mis uñas secas yo limo mis uñas con mi lima buena en un solo sentido después remuevo mi esmalte porque mis uñas ya están mojadas y termino limpiando mi uña con mi cubo pulidor o con mí y esas líquidas de agua que venden en un solo sentido de arriba para abajo de arriba para abajo porque esto va a terminar de limpiar mi uñita y va a abrir los poros de mi uña para recibir mis bases la que ustedes estén utilizando entonces aquí ya elige mi uña termino de limpiar para quitar todo el polvito y aplico mi base por encima de la uña y por dentro de mi uña y de esta manera créanme que ustedes van a ver cambios sorprendentes los que me siguen en mi instagram lo han visto como yo tenía de muertas mis uñitas así que amores lindos espero que disfruten de estas recetas que las hagan con mucho amor que las hagan con mucha paciencia y empiecen a ver resultados divinos en sus uñitas en sus manitas un abrazo grande y gracias por estar suscritos a mis dos canales un besito chau